Buenas tardes, les saludo con gusto. La sesión del día de hoy está a cargo de la maestra Penélope Castro Valdés, de la Ciudad de México. Es licenciada en contaduría pública con posgrado en educación y egresada con mención honorífica por la Universidad UDEC. Diplomada en liderazgo avanzado por University for Leaders Chicago, Illinois. Catedrática a nivel licenciatura y posgrado. Directora de la página de internet del consejero fiscal 1999 a 2011. Columnista de diversos artículos fiscales para las revistas Mundo Ejecutivo, Cap Fiscal y el periódico El Economista. Actualmente expositora y asesora en diversos temas de análisis y actualización fiscal. Autora de los libros, manual para la implementación de la facturación electrónica, 250 preguntas y respuestas sobre comprobantes digitales e impresos, nueva plataforma fiscal para pagos provisionales y definitivos, entre otros. Maestra y participantes, la familia Cap Fiscal les da la bienvenida. Adelante maestra. Hola amigos, muy buenos días. Pues ya estamos listos para comenzar con esta sesión. Me encanta, siempre digo que me encanta mi caricatura, de que ya ven que tengo experiencia en el comercio informal, lavo dinero, también creo que todos los que me acompañan lavamos dinero, es algo que yo he repetido en varios cursos y hay gente que se me ha ofendido, de que digo que todos lavamos dinero o hemos lavado dinero alguna vez. Claro, de que eso se convierte en un ilícito, bueno, pues también hay niveles, ¿no? Pero hoy vamos a platicar precisamente de estas reformas a la ley antilavado. Hay un dictamen listo, hay varios cambios, ¿no? Que ya se están empezando a gestar, hay controles que nosotros no vemos y sin embargo ocurren gracias a la unidad de inteligencia financiera. Y bueno, me pidieron en Cap Fiscal que les diera esta plática el día de hoy por el Día del Contador, aunque, a ver, aclaramos, ya no vamos a ser contadores. ¿Se acuerdan que íbamos a cambiar nuestra actividad, ahora vamos a ser coaches? Entonces, bueno, vamos a dar la plática, pero yo no los voy a felicitar, porque acuérdense que ya no vamos a ser contadores, ¿no? Ya no, ya no anden diciendo que son contadores porque en una de esas ya nos van a empezar a llegar los requerimientos, ¿no? De las declaraciones de esquemas reportables, entonces no quiero que de pronto, este, pues nos empiecen, ¿no? A requerir que por ser asesores fiscales y... Entonces no hay que decir que somos contadores, pero de todas maneras yo los felicito porque, bueno, fíjense que en este día he recibido muchos mensajitos, ¿no? Y memes y cosas, ¿no? De mis amigos, de mis clientes. Y es curioso cómo los contadores tenemos una forma especial de conducirnos. Tenemos... Yo siempre he dicho que son como trastornos mentales, y sí son, son trastornos, pero son trastornos positivos. Y tenemos cierta manera, incluso hasta de ver la vida, ¿no? No somos de esas personas como que se permiten fallar o se permiten... Es más, hasta la puntualidad nos caracteriza. Tengo precisamente un amigo contador que siempre me comenta eso. Dice, no, es que a mí el hecho de llegar cinco minutos tarde, o sea, ya me pone hasta como de malas, ¿no? O sea, yo no puedo llegar tarde, soy demasiado puntual. Y sí, tenemos varias características. Somos puntuales, nos gusta cumplir. Hay gente que dice que somos codos, los contadores. Yo, yo, no, personal, no. No sé, ellos ya ven que soy un caso raro, ¿no? Pero hay gente que dice, no, es que los contadores son muy codos. ¿Será porque manejamos información financiera, a lo mejor? Este... Y tenemos muchas cualidades, y muchos de los trastornos que a lo mejor pudiéramos llegar a tener o a presentar, pues son trastornos que también nos llegan a beneficiar en un momento dado, porque son trastornos que nos pueden permitir ver aspectos que otros no ven. Y precisamente el día de hoy vamos a tratar de analizar varios de estos cambios. Y yo sé que aún siendo contadores y entendiendo la información financiera, no solamente de las empresas, sino de las personas físicas, hasta nuestras finanzas personales, esto que íbamos a comentar, pues nos va a empezar a girar, ¿no? Hacer girar nuestra mente. Como dicen por ahí, nos va a empezar a correr nuestra ardillita. Y sé que les va a servir para entender mucho de las cosas, de los complementos al CFDI que vienen, incluso de un cambio que ayer se publicó, que lo vamos a ver más adelante, que a mí me sorprendió porque de pronto dije, guau, o sea, estamos, por ejemplo, con el tema de las outsourcing, estamos todavía muy divididos y perdidos con este tema de que si los servicios especializados, ¿no? ¿Qué es especializado? ¿Qué no? Y bueno, este, y de pronto Unidad Inteligencia Financiera dice, bueno, en lo que se ponen de acuerdo, acá hay más obligaciones para las, la subcontratación de servicios especializados, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros estamos a lo mejor en otro canal, a lo mejor distraídos, igual un poco aletargados por el tema de, de, de la COVID, la pandemia, que, que aunque han disminuido los contagios en, en México, pues es algo que, con lo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir, eso, eso es algo que yo lo tengo muy presente. Es curioso porque a mí a la fecha, ya, salgo de casa, bueno, su casa, y se me olvida el cubrebocas, ay, es, y es una cosa de que ya mejor traigo en el auto, porque, sí, o sea, ya, 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 ya me hacen señas, ¿no? Así como que, qué, 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 ah, el cubrebocas, ay, se me olvida, ¿no? Pero pues son cosas y hábitos a los que nos vamos a tener ahora que acostumbrar, ¿no? Dice, dice Lupita Zavala, y es que estoy aquí de una vez leyendo en el chat, dice Lupita Zavala, bueno, y agradezco porque se, se conectaron de Veracruz, a Heidi, eh, Luis Candelario de, 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 de Bacalar, ay, a mí no me tocó conocer de pasadita Bacalar, pero siempre tuve la, la intención de, de conocerlo, dice que es muy bonito, Sandra Romero, Erika Pérez, este, Laura Flores, Adriana Zamora, Omar Mendoza, muchas gracias a todos los que se están, este, conectando, y me dice Lupita Zavala, precisamente, dice, somos coaches porque el empresario, este, espera todo de nosotros, bueno, sí, exacto, o sea, todo, todo, todo tipo de consejos, aspectos, hoy, precisamente, antes de llegar para acá, estaba, estaba con una amiga, este, y siempre me pide consejo, ¿no? Con estos temas fiscales y contables, y este, y me estaba adquiriendo, o sea, de repente yo pensé, me dijo, oye, Penny, es que quiero hablar contigo, te quiero preguntar unas cosas, yo pensé, no sé, su declaración anual, no sé qué me imaginé, ¿no? Y de pronto, o sea, me está preguntando, me dice, oye, Penny, es que quiero saber, este, ¿cómo le hiciste? Le digo, ¿cómo le hice? ¿Cómo para qué? Dice, es que te veo muy delgada. Y este, entonces, así como que, ¿cuál es tu dieta, ¿no? O cuál es tu secreto? Este, bueno, mi secreto es que me contagie de COVID, y a raíz de la COVID me dio anemia, es por eso es que de pronto, pues sí, sí, este, bueno, además mi proceso de duelo, por la pérdida de mi esposo, pues sí, digo, cualquiera que pase por un proceso de duelo, siempre lo primero que vas a notar, pues es que es un, este, o comes por ansiedad, o de pronto se te va el hambre, ¿no? Y pues empiezas a bajar de peso, pero me dio mucha risa porque me empezó a preguntar sobre algunas recetas o tips, ¿no? Y entonces hay un tip que yo utilizaba mucho cuando viajaba, porque pues de pronto vas a todos lados y todo se te antoja. Este, precisamente ahorita que me dice Fidel, bueno, saludos desde Los Cabos. En Los Cabos, bueno, había un hotel donde siempre nos hospedábamos, este, y se llama Playa Grande, y entonces en ese hotel, bueno, tienen unos buffets impresionantes, y hasta me conocía a todos los chefs, ¿no? De repente los de la comida oriental, que sí, los de la italiana, ya me ubicaban, entonces, pues no dejas de que todo se te antoja, todo se te antoja, entonces a mí me da un tip que yo utilizaba, es que sí, o sea, yo quiero probar todo, pero yo utilizaba los platos del postre, y entonces ahí me servía, lo que yo quería, pero lo que cupiera en el plato del postre, entonces a veces el cuidar tus porciones ayuda mucho, pero bueno, les agradezco a todos que se conecten, y bueno, vamos a comenzar a platicar de estas reformas a la ley antilavado. Les quiero hacer dos advertencias, la primera, el material está disponible para que ustedes lo descarguen, pero por favor, analícenlo con discreción, les voy a explicar por qué. Ya existe el dictamen, el dictamen está compuesto de varias iniciativas presentadas, más o menos desde los últimos dos años, o sea, se comenzaron a presentar iniciativas, y las empezaron así como que a juntar, a juntar, a juntar, y una vez que las juntaron, este, lo que empezó a ocurrir, perdón, es que se empezó a meter un hurrito y ya me estaba aquí, estaba. Entonces, como les decía, se presentaron varias iniciativas por varios partidos, las empezaron a juntar todas, y una vez que tenían como ya algo armado, también unidad de inteligencia financiera, pues comenzó a hacer sus sugerencias, entonces, de todo eso se armó un dictamen, incluso van a ver la foto, ya tiene varios avances en su proceso de estudio, y eso es lo que hoy vamos a platicar. Entonces, ya existe el dictamen, y ¿por qué quiero que lo veamos? Porque hay muchas disposiciones que nos agarran de noche, entre que ya vienen las elecciones, entre otro tipo de ajustes, cambios y cosas, cuando ya menos te enteras es que ya lo publicaron en el diario oficial, y entonces estos cambios vamos a conocer que sí traen aspectos sumamente interesantes a los nuevos controles que pretendí implementar precisamente la unidad de inteligencia financiera. Entonces, bueno, para comenzar a platicar de este tema. En varios de los cursos, ya se metió otro hurrito por ahí, en varios de los cursos, yo les he comentado que precisamente uno de los riesgos en materia fiscal que corremos, sobre todo con este tema de las listas negras, las operaciones simuladas, es que el SAT tiene como su plan de acción, que es como más administrativo, pero la Procuraduría Fiscal ya analiza otra clase de ámbitos. Es decir, digamos que para los contribuyentes desordenados, pues entra el SAT y te manda un exhorto, invitaciones, o incluso ya programa una revisión más profunda, pero pues todo es desde el ámbito administrativo. Sin embargo, en el tema de la Procuraduría Fiscal ya entramos a otro nivel y aquí me empezó a preocupar la postura de la Procuraduría Fiscal porque ellos desde siempre han comentado que la no corrección por parte de las empresas o de las personas físicas que deducen operaciones simuladas siempre va a hacer que se considera que implica que forman parte o que pertenecen a un pacto criminal. Es decir, de pronto vamos a ver a lo mejor empresarios que ya tocan los niveles o los límites, los umbrales del crimen organizado. Entonces ya ahí la cosa es diferente. Incluso el Procurador Fiscal en varios foros lo ha comentado. Dice, a ver, todos los expedientes llegan a mi escritorio y para él de pronto ya es, no digo fácil, pero ya es práctico distinguir eso, distinguir ya un esquema donde lleva involucrado un delito con un tema que a lo mejor se puede resolver pues con una simple, con un exhorto, ¿no? Entonces ahí viene el por qué una dependencia trabaja de una forma, pero ya cuando llegamos a los niveles de la Procuraduría Fiscal pues ya se conduce de otra manera. Ahora, imagínate que como empresario te digan que puedes empezar a tocar esos umbrales del crimen organizado, pues cualquiera se espanta, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo crimen organizado? O sea, yo, pues yo no pensé que el pedirle prestada una factura a mi compadre porque pues no me alcanzaba para pagar mi declaración anual, pues yo no sabía que eso, esa sería la consecuencia. Y puede ser, puede ser. Yo digo, hay que ver el nivel, ¿no?, de la factura, también que le pides prestada al compadre, pero puede ser, por eso en la simulación existen dos vertientes, la simulación absoluta y la relativa. La relativa es cuando a lo mejor la operación sí existe, pero carece el comprobante o carece el registro de algunos requisitos, ¿no?, y la complican. La absoluta es cuando sí, definitivamente hay una compra de facturas, un tráfico de comprobantes, pero, y además el contribuyente está consciente, ¿no?, de la situación. Sin embargo, en ambos casos, pues podemos tocar esos umbrales del crimen organizado, ahora, para ver este tema del crimen organizado, porque de pronto a lo mejor sería de las primeras preguntas que uno, que uno se hace, ¿no? Bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Porque, pues sí, de pronto, estos, esta clase de conceptos, si quiero aclarar, este, son como ya de este siglo, ¿eh? O sea, se habla de estos temas, pero incluso era necesario definir que era crimen organizado, puesto que estamos hablando de que había, había necesidad de definir esas características que lo hacen diferente, por ejemplo, a una banda, o a las asociaciones ilícitas, ¿no? Entonces, este, crimen organizado, digamos que era algo de lo que, de lo que escuchamos hablar, pero que de pronto no estaba perfectamente definido. Y precisamente hablando de bandas, digo, ya ven que siempre me gusta recomendarles películas, hay una película, este, que ya es viejita, o sea, es como para los que son como de mi rodada, o sea, los que, este, o un poquito más grandes que vos. Este, pero bueno, hay una película que se llama Los Guerreros, es una película incluso de culto, y esta película, este, precisamente trata de bandas, ¿no? Y de repente se empiezan a pelear varias bandas en Nueva York, porque matan al líder de una, ¿no? Y, este, pues, desconfían de todos, y está súper interesante esa, esa película, porque precisamente cada uno, son como las tribus urbanas de ahora, ¿no? Cada, cada banda tenía como su, su objetivo en específico. Entonces, eso fue lo que originó la necesidad, pues, de definir qué era el crimen organizado. Entonces, en la Convención de Palermo, por eso te digo que es de este siglo, en el año 2000, se hizo esta convención para empezar a crear más estructura, mejor conocimiento, respecto, precisamente, de estos temas, ¿no? Del financiamiento del terrorismo, de la prevención al lavado de dinero, y entonces ahí es donde se define qué es lo que es crimen organizado. Ahora, a ver, quiero aclarar, cualquier parecido que exista de esta definición, con lo que a lo mejor ahora es una outsourcing, o una prestadora de servicios, ¿no? Una, yo le llamo una outsourcing de closet, porque ellos dicen que no son outsourcing, pero pues sí se comportan como tal. Es una coincidencia, ¿vale? Pero bueno, definición, entonces, de, de, de crimen organizado. Dice, es un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, es decir, algo vinculado al tema del lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo. Dice, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Entonces, eso de que, a ver, vamos a, 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 a constituir cinco empresas y entonces estas empresas, este, nos vamos a facturar entre, entre estas empresas del grupo y vamos a distribuir a los empleados en estas empresas, pero entonces, este, pues para no pagar la, el, el IVA o no pagar las retenciones, pues una le factura a la otra y vamos a simular, este, como no va a haber flujos de efectivo, vamos a suponer que hay pagos en especie y bla, 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 y un contrato, y un, eso puede caer en los límites del crimen organizado. Por eso yo, yo he insistido en los, en los últimos cursos que me ha tocado impartir sobre, sobre subcontratación, he insistido mucho en este tema de que, a ver, hay, hay muchas cosas que están permitidas y se valen nada más, no hay que mentir, y hay que justificar entonces y buscar la solución para plasmar, a lo mejor en un contrato, en un documento, el propósito de llevar a cabo una relación de esa naturaleza. Ese sería como, como mi comentario. Entonces, si analizamos esta definición, los elementos o componentes que debe de poseer como mínimo una agrupación para ser considerada como una organización criminal, son las siguientes. Una estructura organizativa compleja, yo, yo lo he comentado, hay, hay esquemas de subcontratación que ahora, con las reformas, este, se han vuelto de verdad redes complicadas, y ojo, ¿eh? De pronto, pues, una empresa que tenía ochocientos trabajadores, este, pues, si antes tenía un outsourcing o dos o tres, pues ahora son catorce, ¿no? Las que están manejando a todo el personal, pero volvemos al tema, o sea, al final no hay, no hay una justificación, hay una razón de negocio, y claro, son más complejos para evitar que sea detectada fácilmente su, su modo de operación. Dice, gran coordinación entre sus miembros, un sistema de funcionamiento propio, o sea, cada uno ya sabe cuál es su papel en el juego, relaciones de dependencia o jerarquía entre sus miembros, eso es muy interesante porque incluso se tienen hasta códigos de honor, las redes de lavado de dinero en varios países, ¿no? Actuación permanente, actividad prolongada en el tiempo, no es un acto esporádico, o sea, ese ejemplo que yo di, ¿no? De, ay, compadre, préstame una factura, ¿por qué no me alcanza para pagar mis impuestos? Y eso es un acto, una operación ocasional. Al final es una simulación, pero es ocasional. No, cuando es crimen organizado es algo, un tema constante. Finalidad criminal homogénea, multiplicidad de medios comisivos, continuidad de la actividad delictiva, o sea, de pronto es algo como decimos de la mafia, ¿no? O sea, entras, pero ya no es así que te puedas salir, y se complica porque no nada más es para cometer a lo mejor algún ilícito, sino hay varias operaciones incluidas, ¿no? Dentro de las que formas parte. Y algo muy característico de las redes es que cada una juega un papel, pero no conocen a detalle cómo es el gran plan. Es decir, cada una sabe lo que le toca hacer, pero así como el diseño completo de la estructura y eso, o sea, está prohibido. Por eso es que de pronto, pues, a lo mejor sin querer estás involucrado en otro tipo de delitos. Y el tema de la territorialidad indeterminada, o sea, no es para funcionar exactamente para un sector o un código postal, puede ser incluso hasta un tema internacional. Por eso uno de los cruces interesantes que traen los avisos antilavado es el código postal. Es un cruce muy antiguo y no sé si te lo habías preguntado, pero cuando desapareció el domicilio en el CFDI, mucha gente dice, ay, qué bueno, ¿no? Que ya no hay que poner el domicilio porque era un problema, ¿no? Cuando no le atinabas. Y ahora, no, o sea, si te fijas, ya no ponemos el domicilio en los comprobantes, pero sí ponemos un código postal, ojo. Entonces, sigue, sigue existiendo este control antilavado en los comprobantes. Entonces, en México se han distinguido tres etapas en este proceso de lavado de dinero. la colocación, que es cuando ingresa el recurso, digamos, que entra a México al sistema financiero, o incluso entra en efectivo a través de las fronteras. Luego viene la fase del ocultamiento, que, bueno, la idea aquí es que no se pueda distinguir o reconocer o identificar de dónde proviene precisamente ese recurso. Y luego viene la integración, que es cuando ya empieza a mezclarse dentro de las operaciones comunes en este país. Y, ojo, pudiera llegar a generar utilidades estas operaciones aparentemente legítimas. Pero, bueno, el propósito es que se pierda de vista el origen del recurso, o a lo mejor no es el origen, a lo mejor es la erogación. A lo mejor es el tema del destino. Entonces, yo he comentado en muchos foros que todos lavamos dinero. Bueno, porque existen muchas facetas en este tema del ocultamiento. Es decir, hay ocasiones, incluso que hasta en el tema cultural lo traemos. Cuando yo de pronto les pregunto, a ver, cuando eran chiquitos, o sea, que eran niños, ¿no? Ahora vamos a recordar nuestra infancia. Seguro a la mayoría, a su mamá, a su papá, algún familiar nos mandó a hacer algún, algún, este, o sea, un mandado, ¿no? Disculpe la redundancia, ¿no? Pero de pronto a comprar tortillas, a comprar pan, leche, no sé qué, ahí te dan dinero. La pregunta es, bueno, ¿y qué hacías con el cambio? Porque, bueno, pagabas, te quedaba un cambio. ¿Qué hacías con el cambio? Y hay gente que me, que de pronto me comentan, no, pues es que yo me iba a las maquinitas, o yo me compraba un frutzi, o yo me compro, o comía aquello. Bueno, ya desde ahí ya estabas lavando dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cambio no era para que te lo gastaras en las maquinitas, era para que se lo regresaras a tu mamá. Entonces, ese, verdad, es un tema que pudiera caer en asuntos muy simples o muy complejos, pero aquí el punto es que a veces la gente lo confunde con manejo de grandes cantidades de efectivo, o con un tema ahí vinculado al narcotráfico, y no, se puede dar en operaciones muy comunes. Les voy a compartir una experiencia. Antes, cuando viajábamos mucho, expositores, había veces, en mi caso, había veces que pasaba el mes completo, y yo no regresaba a mi casa, a su casa. Entonces, de pronto, pues cuando regresaba, oh, sorpresa, pues no había nada en el refrigerador. O sea, de pronto era así como que, pues no hay huevo, no hay leche, no había nada, ¿no? Porque no soy de las personas que les gusta así como dejar y que se echa a perder. Entonces, pues era, era, pues a ver, el lunes córrele al súper y traerme el carrito, ¿no? Entonces, una ocasión en el Costco, este, pues yo traía el carrito hasta el borde de cosas, y a la caja me intercepta una señora, por cierto, muy arreglada, muy acá, muy, y este, y me empieza a hacer la plática, ¿no? Entonces, este, oye, me dice, oye, como que llevas un montón de mandado, tienes una tienda, o, y yo le dije, no, no, ahora sí que es mi, pues para, bueno, mi casa, ¿no? Pero, no, no, yo no tengo tienda. Y dice, ah, bueno, es que, dice, perdona que me intrometas, ¿no? Pues que de pronto, pues como veo que andas aquí solita, este, no sé si requieres ayuda, mira que, este, y yo le di las gracias, pero empezamos ahí a platicar, y entonces ella, ella me dijo, oye, mira, quiero hacerte una pregunta, pero no te quiero incomodar, mira, este, ahorita te van a dar tu, tu ticket, ¿no? Y vas a pagar y todo, pero te iba a preguntar, si tú no utilizas tu ticket, este, no sé si me pudieras obsequiar el, el ticket. Entonces, a mí me sacó de onda, yo le dije, bueno, ¿qué necesitas? ¿La factura? O, no, 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 no es para factura, nada más quiero conservar el ticket. Mira, te voy a platicar. Entonces, me cuenta ella que vive, este, pues un problema, una situación muy compleja con su esposo, con su pareja, vive mucha violencia, este, psicológica, económica, y, 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 y por cuestiones que a veces las mujeres no entendemos, eh, hubo situaciones que ella ha permitido, pero no, no es tan fácil que ella se separe. Entonces, como no le permite trabajar, ella está ahorrando lo más que puede. Yo me imagino que su esposo es contador porque le pide comprobantes de todas las, de todo lo que ella gasta, o sea, decir, si vas a la tintorería, si compras el súper, si compras, tú te entregame el comprobante. O sea, le da el dinero para el gasto, pero le pide comprobante y factura. Entonces, bueno, comprobante o tiquete. Entonces, ella dice, bueno, lo que yo estoy haciendo es que mi, mi familia, mis amigas, me consiguen tickets de qué tal súper, que de lo que sea, y yo le compruebo, y ese dinero, o sea, yo lo estoy depositando en una cuenta para ahorrar lo necesario y prácticamente poderme escapar, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué te platico esta experiencia? Porque independientemente de que estemos de acuerdo o no con lo que le pasa o con ayudarla o que de, ay, pobrecita, no, o sea, lo que ella está haciendo es lavar dinero. Ojo, ¿eh? Y hay gente que se sorprende de que digo, sí, ¿por qué lavar dinero? A ver, porque independientemente de cómo sea su esposo o no, al final el recurso que él le está entregando es para el sustento de su casa, no para que ella lo disfrace de otro tipo de gasto y lo ahorre. O sea, no sé si me explico. Entonces, por eso te digo que es un tema muy sutil y donde mucha gente sin querer caemos en este tipo de prácticas. Ahora, de que sea lavado de dinero, bueno, sí es. Ahora, de que eso sea un ilícito, allá son otros niveles. Es decir, ya para que se considere un delito con recursos de procedencia ilícita, estamos hablando ya de la adquisición, posesión, utilización de bienes, pero a sabiendas, al momento de recibirlos, de que tales bienes o tales recursos proceden de un delito o se van a utilizar para la comisión de un delito. Por eso digo, hay niveles, aunque todos lavamos dinero, pero hay niveles en esta situación. Entonces, hay gente que me pregunta, oye, Penny, pero a ver, analizándolo así, entonces el propósito de esta ley en su momento cuando se publicó, ¿cuál era? O sea, era evitar el lavado de dinero en México, prevenir el lavado de dinero, o sea, ¿cuál era el propósito? Y esa es la parte más complicada de explicar. ¿Por qué? Porque el objetivo no era evitar el lavado de dinero. Es decir, si tú me dices, oye, es que van a evitar que entren los dólares por las fronteras y el manejo de efectivo. No, 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 no es el objetivo, ¿eh? Porque si se evita eso, pues paralizas la economía de este país. Entonces, no era, el objetivo no era evitarlo. Más bien, el objetivo era que no permanecieran ocultos. Por eso se se me figura mucho esto al tema de la subcontratación. Si tú te fijas, la subcontratación en un inicio era, bueno, la vamos a prohibir, pero si tú revisas, no está del todo prohibida. O sea, está permitida la de los servicios especializados. Entonces, o sea, en un inicio era prohibir, pero al final, pues no fue prohibición total, está permitida. Y, ojo, y la que está permitida está sujeta a qué? A un registro, a un padrón público en la Secretaría del Trabajo. Algo así pasa acá en México. O sea, no es que, no es que se prohíba, es que nada más que los recursos no permanezcan ocultos. Entonces, las formas más utilizadas para llevar a cabo el encubrimiento o mantener oculto el dinero ilegal, por así decirlo, este, pues se utiliza el sistema financiero, la adquisición efectiva de bienes. O sea, de pronto la compra de oro, diamantes, muebles, este, vehículos, no? Este, terrenos, la, la simulación de transacciones económicas, como te decía, o sea, de pronto empresas, fantasma, que, que realmente no están para vender facturas, sino realmente, o sea, simulan una operación, hacen como que vendan al público en general, con eso justifican los depósitos en efectivo en las cuentas bancarias, pero pues realmente no hay una operación que exista. Los préstamos de dinero también es una forma, este, la, la, la instrumentalización de personas jurídicas, es decir, se crean empresas para, de pronto, realizar este tipo de operaciones y mover el dinero de, de un lugar a otro, este, sin tener también que utilizar tanta operación en efectivo con, con personas físicas. Y en definitiva, o sea, la, la intención es distanciar definitivamente el capital o el recurso respecto de su origen ilícito. Entonces, es curioso porque a, a mí este tema me apasiona, me, me, me encanta estudiar sobre estos asuntos de lavado de dinero, este, sobre controles, sobre, sobre varios temas involucrados a, eh, el cómo cumplir. Y, y eso, créeme, requiere, eh, habilidades que los contadores no hemos querido desarrollar. No digo que no tengamos, pero no hemos querido desarrollar. Por eso es tan difícil capacitar en estos temas. Cuando a mí me toca dar talleres o de llenado, porque de pronto la, los contadores le quieren dar el toque fiscal o, o piensan que nada más es llenar una declaración y, ay, pues llenamos un aviso y ya con eso. No, no, no. Es ir mucho más, mucho más allá de, de ver, por ejemplo, una identificación, de llenar un formatito. Es mucho más allá. Tienes que desarrollar la capacidad de ser lo suficientemente observador y generar los canales de comunicación adecuados, literal, para sacarle la sopa, para conocer con mayor profundidad la operación, para incluso, eh, poder hacer preguntas de, de tal forma que esas preguntas que necesitas conocer, para integrar un expediente, no pongan en alerta al cliente, porque si es un, si, si en realidad hay un, hay un tema ilícito, pues igual ya el otro día ya no amaneces, ¿verdad? Entonces, sin poner en alerta al cliente, y ojo, sin ofenderlo, porque tampoco se trata de que no vendas o que se cancelan, se cancelen nada más porque si las operación. Entonces, es de verdad todo un arte el, el capacitar y el conocer en, en este tipo de, de controles. Pero ya cada vez se vuelve más necesario, porque sin que tú te des cuenta, la unidad de inteligencia financiera aplica esta clase de controles. Cada vez vamos a ver que son como más, más, este, abarcan a más, a más porcentaje de los ciudadanos, y algo que era una actividad vulnerable, a lo mejor más exclusiva, pues vamos a ver que ya nos afecta a la mayoría. Por eso, este, me encantó esta frase, ¿no? Dice, quédate con la mujer que sepa lavar dinero, porque, pues, lavar trases, pues, todas pueden, ¿no? Entonces, esta, esta, esta es mi habilidad, sé, sé, sé lavar dinero, y, y como les dije, pues, todos lavamos dinero, ¿no? Alguna vez. Entonces, esta tablita es, es, es un reporte de información de la unidad de inteligencia financiera, y estoy tomando como referencia en enero de 2020, ¿por qué razón? Porque, eh, esto, esto sale cada mes, o sea, si tú la quieres consultar, está disponible, pero yo tomé enero de 2020 porque fue el último mes que tuvimos, digamos, operaciones normales aquí en México, antes de que comenzara ya el tema de la pandemia, las restricciones, o sea, como que fue el último mes, así como que donde todo fluyó, ¿no? Antes del, de la COVID. Entonces, para mí es importante, este, mostrarte los, los datos, porque las actividades vulnerables, eh, son giros, que por, por dedicarse a esa actividad, eh, tienen la obligación de reportar directamente al portal antilavado operaciones cuando rebase cierto umbral. No es cualquier actividad, aquí te puse, bueno, porque son las, las que están de, de momento, ¿no? Las, las que están reportando cheques de viajero, el arrendamiento, el desarrollo inmobiliario, los notarios, los juegos, metales y piedras, este, preciosas, las joyerías, las obras de arte, el brindaje, servicios, bueno, los servicios profesionales se refiere a, vamos a ver el tema de la administración de recursos, este, los donativos, entonces lo que yo quiero mostrarte es que, para que veas, sí se está mandando información, o sea, obviamente hay unos que, que son más comunes que otros, y si te fijas aquí, dentro de los que más mandan avisos son los arrendadores, eh, que son cuarenta y, estamos viendo el número de avisos, cuarenta y cinco mil avisos, y el mutuo préstamo, que son setenta mil, o sea, son de los que más informan, claro, cuando se compra un inmueble, cuando se compra un vehículo, cuando entramos a cierta actividad es cuando se reporta, ¿a quién reportan? Reportan al cliente. Entonces, es muy interesante porque no se reportan todas las operaciones, son solamente las que rebasan cierto umbral, porque el objetivo del reporte es ese, a ver, o sea, no, no les interesa conocer, por ejemplo, en México, quién es renta, o sea, no, pues eso ya lo sabe el SAT, son los FDIs, no, no, este, lo que les interesa saber, a ver, es, ¿quién es capaz de pagar una renta mensual arriba de ciento treinta mil pesos? Porque ese es al que vas a filtrar y ese es al que me vas a reportar, ¿por qué? Porque si ya va a pagar una renta arriba de ciento treinta mil es, o porque va a rentar algo muy extenso, o porque va a rentar algo muy lujoso, igual pasa con los vehículos, o sea, no es cada vez que se venda un vehículo en México, no, es cuando el valor del vehículo rebasa cierto umbral, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de un vehículo de cierta categoría, entonces, lo que buscan estos avisos es que se informen, ¿qué cosa? Perfiles, ¿no? Entonces, es, es, es buscar, ubicar quiénes, qué, qué, qué ciudadanos van, van cayendo en esos perfiles, en esos umbrales, y ubicar fuentes de riqueza en este país, por eso es muy delicado, porque el objetivo de la ley no es tanto el tema de, pues, vamos a prohibir, no, 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 es que no permanezcan ocultos, que exista una referencia de, de información, y, y, ojo, y ubicar fuentes de riqueza en este país. Entonces, este, por ejemplo, y, bueno, aquí voy a ir checando rápido sus preguntas, digo, conforme me vayan llegando, me dice Sandra, dice, contadora, anda en circulación un video, ay, sí, ya lo veí, ya lo vi, que a partir de junio, los depósitos por un importe de cinco mil pesos, de las tarjetas, este, que van a entrar, que se va a crear un impuesto, que si eso es verdad, ese video, ese video es bien viejo, le voy a explicar la historia, ese, ese video comenzó a, a surgir cuando el año pasado, no sé si recuerdan, entró en vigor la, la reforma por el tema de las plataformas tecnológicas, y todo, o sea, es fue un teléfono descompuesto, hubo una entrevista que le hicieron a un funcionario del SAT, donde platicaba sobre las plataformas tecnológicas, y el, y en el ejemplo del funcionario, este, pues él mencionó, dice, por ejemplo, si hay una mamá de casa, por ejemplo, que vende perfumes, y, este, y vende en Mercado Libre, ¿no?, los perfumes, pero Mercado Libre le deposita a la señora en su cuenta bancaria, suponiendo cinco mil pesos, obviamente, antes, pues eso sí va así como así, así como en el limbo, y ahora con las plataformas tecnológicas, lo que va a pasar es que la plataforma, pues sí te va a depositar tus cinco mil, pero primero te va a hacer una retención, y de ahí sí es un teléfono descompuesto, ahora yo voy a ser muy clara con, con todos, a ver, se está controlando en el sistema financiero todas las operaciones, se analiza todo, aunque sean mil pesos, porque hay gente que partiendo de eso dijo, ay, bueno, por ejemplo, tengo una clienta que empezó a vender cubrebocas, y empezó así en efectivo y por redes sociales, entonces, fíjate, fíjate, según ella, muy inteligente, ¿no?, dice, a ver, para que no me cachen, este, entonces, no voy a depositar cinco mil pesos, entonces, empezó a depositar cantidades abajo de cinco mil pesos, pero constantes, y luego, y para que no me cachen a mí, se las depositó al pobre papá, entonces, imagínate, cuando yo reviso los depósitos, porque era cada tercer día, depósitos, depósitos, al papá, sumando todos los depósitos de entre tres mil y cuatro mil pesos que le hacía, en un mes, al papá le depositó casi trescientos mil pesos, o sea, imagínate, o sea, porque decía, no es que mientras no pase de cinco mil, a ver, espérame, o sea, pueden ser mil pesos diarios, al final se van a sumar, y va a haber un reporte de esa operación, entonces, ojo, no se vayan con la finta, porque ya tiene muchos años, desde que desapareció el IDE, que el sistema financiero está reportando todo, y obviamente hay operaciones que sí generan una alerta, y que se investigan, y otras que no. Para conocer un poquito más de este tema, yo te invitaría, Sandra, porque dimos un curso de discrepancia fiscal, tómenlo, este, que, ah, que por cierto, a ver, vamos a tener regalos, antes de que se me olvide, pues se me va el avión, vamos a tener regalos, más adelantito les doy las bases de los regalos, pero uno de los regalos va a ser precisamente una, este, membresía, y tengo entendido que con la membresía tienen acceso a los videos, entonces, pues para que chequen el video de la discrepancia fiscal, porque estuvo muy, muy interesante. Este, me pregunta Luis, dice, ¿hay que incluir en la lista el envío de remesas de otro país a México? Claro, pues yo te digo, a ver, el tema no es, no es evitar, o sea, no, nada más es que no permanezcan ocultas, ¿no? Entonces, las remesas, pues se tiene perfectamente identificado la cuenta, incluso el país de origen, ¿no? De esas remesas. Otra pregunta, dice, en la venta de una casa habitación, el impuesto correspondiente lo determina el notario, ¿y cómo sería un tratamiento adecuado para no caer en esto de antilavado? El notario hace sus filtros, es decir, precisamente lo que ocurre con estas actividades vulnerables es que tienen varios procedimientos para identificar quién es el cliente y para cerciorarse de que la operación es normal, que no hay un prestanombres involucrado y lo más importante, que el sujeto que va a hacer la operación tiene la capacidad de hacerlo y no está actuando con dinero que no es propio. Entonces, son filtros que llevan a cabo estas actividades vulnerables. Ahorita que llegamos con el tema de los notarios, les voy a dar algunos ejemplos de lo que se hace, pero miren, es que por eso les digo que son habilidades que de pronto los contadores no hemos querido desarrollar, porque no somos muy fijados, pero incluso dentro de los filtros tienes que ver cómo llega vestido el cliente, de verdad, y es, o sea, prácticamente te lo viboreas, y es, si traes reloj, qué tipo de reloj, de marca, los zapatos, por ejemplo, las mujeres se fijan mucho la joyería que portamos, la bolsa, que no es una bolsa pirata, para el nivel de operación que tú pretendes hacer. Es decir, si tú de pronto quieres llegar a comprar un vehículo, no de esos, no sé, importados, y de verdad, por eso te filtran y te piden información de, oye, ¿y a qué te dedicas? Y tu comprobante de ingresos, y, pero no solamente eso, sino también cómo vas vestido, como para ubicar que tengas la capacidad de acceder a ese tipo de, pues, de vehículo, y es parte de los filtros y controles antilavados. Está bien interesante, pero precisamente por lo interesante que es, por eso es que se va a reformar esta ley. Entonces, para ir platicando sobre las reformas. Bueno, lo primero que vamos a encontrar es que en la nueva ley va a haber un artículo nuevo, que es el 12 bis, que nos va a indicar ahora que la unidad de inteligencia financiera será considerada para todos los efectos legales y administrativos como instancias de seguridad nacional. A ver, a ver cómo, cómo. Sí, mira, mucho de todas estas reformas que vamos a ver traen estos tintes socialistas, donde la intención es esa, o sea, la unidad de inteligencia financiera va a tener como manga ancha para ejecutar varias operaciones, controles, pero pues hay que dejarla porque precisamente para evitar que crezca el crimen organizado, para evitar que crezca la violencia en este país y mantener el orden en México, pues lo que decida la unidad de inteligencia financiera, pues va a ser ley, pues. Y la intención es mantener la integridad y la estabilidad financiera de nuestro país. Por eso se le da la categoría de instancias de seguridad nacional. Ojo con eso, porque entonces eso se traduce a que les dan manga ancha para muchas cosas. Entonces, encontramos en el artículo quinto de la nueva ley, y aquí por eso les puse el comparativo, porque es alguno que a lo mejor quiere ver la referencia en la ley anterior, para que vea dónde van a ir insertando los párrafos. La unidad de inteligencia financiera tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y prácticamente puede hacer lo que quiera, o sea, desde emitir reglas, modificar formatos, crear criterios, o sea, lo que se le ocurra con este tema de prevenir operaciones de lavado de dinero en México y la y el financiamiento al terrorismo. Y por eso te estoy mostrando de dónde estoy tomando este dictamen, porque hay gente que cuando ya empezamos a ver si oye, penistán, trae cosas medio extremas, ¿eh? Si lo quieres consultar, está en la página ya del Senado. Pues digo, es un trabajo ya terminado. Y por eso trae las marcas de agua el material para que, bueno, entendamos que todavía no se publica, no se vota en el pleno, pero bueno, en una de esas nos agarran dormidos y ya cuando nos enteremos ya estábamos por ahí la publicación. Entonces, la intención es trasladar las facultades de la Secretaría de Hacienda, pues totalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera. Está interesante porque yo les he, esta foto la hemos visto en otros cursos, en el de ciberfiscalización. Si no lo has tomado, te lo recomiendo. Yo les comentaba que dice mi abuelita que una imagen dice más que mil palabras y a mí me encanta la sonrisa maquiavélica de nuestro secretario de Hacienda. Porque, a ver, avísame su nombre es sumamente inteligente, que navega con bandera de, yo no rompo un plato, pero es muy inteligente. Y yo recuerdo mucho los memes cuando lo nombraron secretario porque incluso su postura no era así como de encorvado, así como, ay, hasta parecía que lo habían regañado, pero ¿cuál? O sea, tengan que, o sea, estas, dice mi abuelita, estos son de esos calladitos, ven y que, aguas, aguas, o sea, yo prefiero uno que se enoje, que a lo mejor de pronto grite, o a esos que no dicen nada, pero híjole, te las dan así, y el día menos pensado te las cobran. Esos, esos son los peores, y tiene esas sonrisitas así como, uy, y por eso quise ponerlos, porque realmente muchas de las facultades, pues, ya le van a dar la mangancha al jefe de la unidad, que yo no tengo nada en contra de él, se me hace también un hombre muy preparado, Santiago Nieto, él sabe, él conoce del lavado y sabe de lo que habla, pero pues acá el tema es ese, ¿no? Que de pronto varios de los controles, a ver, el objetivo va a ser a lo mejor prevenir la corrupción, evitarla, el tema del lavado, pero yo lo que creo que puede pasar es que muchos empresarios desorganizados, o con un, o con una falta de, de, de asesoría, o controles administrativos necesarios, lo que va a pasar es que van a poner en riesgo su patrimonio, puede ser que lo pierda, ¿no? Y que, y que a lo mejor se les confunda con el crimen organizado, cuando pues a lo mejor, pues nada más es que, pues el señor, este, pues hizo muchas operaciones en efectivo por, por, por cuestiones personales o de creencia, pero, pues no es un delincuente, ¿no? Hasta para eso hay niveles, y aquí esa es la parte que me preocupa, se van a establecer también a nivel local, a nivel estatal, unidades de inteligencia patrimonial, y ellos se van a encargar de gestionar varios de estos controles, pues a nivel de los, de los estados, pero pues ¿cuál va a ser el, el objetivo principal? Pues ubicar fuentes de riqueza en el país, ese es un tema, pues eso les digo, trae muchos tintes socialistas esta, esta reforma, pero bueno, justificado porque artículo 12, se crea un nuevo inciso C, en cuanto a las regulaciones administrativas que puede generar la unidad de inteligencia financiera, y una de ellas es, es evitar que el sistema financiero se ha utilizado para operaciones ilícitas y actividades relacionadas con hechos de corrupción. Entonces, en ese tenor, varias de los controles que vamos a ver, son nuevas facultades y reformas que va a tener precisamente esta ley antilavado. Entonces, de verdad es muy interesante. Me pregunta María José Estrella, dice, la compra de dólares en efectivo o billetes, ¿no?, para otorgar billéticos a personal para comisiones en el extranjero, ¿se puede considerar como actividad vulnerable? Este, sí, María José, dice, ¿y qué crees? Tú ni cuenta te das, pero ya reportan. Todas las casas de cambio, este, reportan todas sus operaciones, reportan a sus usuarios, indican quiénes están registrados, quiénes cuentan con una RFC, quiénes no, y obviamente, digo, no es lo mismo que cambies 10 dólares, ¿no?, a que de pronto cambie 100, ¿no?, pero ya desde 250 ya hay un formatito, una alerta especial que se levanta. Entonces, es de verdad interesantísimo. Y ya tiene varios años, ¿eh?, que ese tipo de información ya se reporta. Entonces, lo que hoy vamos a comentar es precisamente los cambios. Es decir, partimos de que ya hay operaciones que ya se reportan, ya presentan avisos. Entonces, ahora, ¿cómo se va a complicar? O ¿cómo se van a crear nuevos controles, ¿no?, para este tipo de operaciones? Entonces, uno de los cambios interesantes que vamos a ver es precisamente la necesidad de contar con un dictamen. Y eso está bien interesante. Por eso quería que lo viéramos hoy, el día del contador, aunque ya quedamos que no nos vamos a felicitar porque somos coaches, pero bueno. Porque creo que es una oportunidad de servicio para ti. Necesitas prepararte en este tema, claro, pero es una oportunidad de servicio porque cuando esto entre en vigor, quienes realicen actividades vulnerables, es decir, todas estas que hemos mencionado, los notarios, los arrendadores, los que se dedican al tema de los préstamos, los que venden automóviles, casas, etcétera, todos los giros involucrados, van a requerir un dictamen por parte de un auditor externo independiente. Que el auditor lo que va a hacer es revisar que estén cumpliendo con los controles, con los avisos, y sobre todo con este tema de integrar adecuadamente los expedientes, de filtrar a los clientes. Es decir, todo lo que establece esta ley antilabado en cuanto a controles y obligaciones, es un auditor que revise que se esté cumpliendo. Porque obviamente la unidad de inteligencia financiera pues no tiene la capacidad instalada que tiene el SAT, por ejemplo, pues para revisar a todo el mundo en este sentido, pero si se van a apoyar de los servicios de un auditor externo. Entonces estás a tiempo para comenzarte a preparar. No, ojo, para, para, incluso para obtener la certificación por parte del sistema financiero, no requieres un título profesional. No requieres, vamos, algún, alguna preparación específica. Solamente conocer de controles antilabado y toda la literatura involucrada. Presentar un examen tipo Ceneval, se presenta el examen, bueno, se paga, ¿no? Se presenta el examen y hasta incluso no solamente puedes prestar el servicio a los particulares, como en este caso, sino ya con la certificación del Banco de México puedes prestar servicio al sistema financiero. Entonces es una oportunidad de negocio muy interesante. Por tal motivo, entonces, otro de los entes que vamos a ver que va a sufrir una modificación es los notarios. Hace ratito me preguntaban, oye, Penny, cuando compramos una casa o vendemos una casa, este, ¿cómo, cómo se cercioran o cómo, vamos, de que no estamos cometiendo algún ilícito? Bueno, hay varios controles que la ley obliga a que se evalúen antes de proceder a que se lleve a cabo la operación. Uno de los filtros, por ejemplo, es cerciorarte de la actividad de quien pretende comprar la casa. Es decir, ok, vas a vender una casa y te van a pagar, pero ¿a qué se dedica el que te va a comprar la casa? Y por eso es que hay notarios que piden la constancia de inscripción al RFC para ubicar que eres un ciudadano registrado y que tienes una actividad y mediante la constancia de inscripción se puede uno cerciorar de eso. Oye, Penny, pero vamos a suponer que el que compra es un ama de casa y no está registrada en el SAT. O sea, no tiene un RFC. Esa es la casa de filtro que es el notario. Es decir, bueno, ok, entiendo que a lo mejor no tienes un RFC, pero entonces ¿a qué te dedicas? No, pues que soy ama de casa. Ay, oye, qué padre. Y entonces, este, pues te prestaron, ¿no? Para comprar la casa. No, así, fíjate que mi marido o fíjate que mi amante me la va a regalar. No sé, hay de todo, ¿no? Entonces, si te fijas, pues te digo que es una habilidad, porque de pronto en la charla, en la plática, te vas ganando la confianza y empiezas a obtener información, información, información para de pronto saber incluso hasta para qué se va a utilizar la casa. Es parte de los filtros que se hace. Ahora, hay un tema muy interesante. Hay operaciones que se pueden hacer en efectivo hasta cierta cantidad y pasando esa cantidad ya no se puede utilizar efectivo. Ese es otro modo en la cual los notarios también establecen un control, porque te va a preguntar, bueno, a ver, ¿cómo se pagó la casa? Entonces, te van a pedir, pues, si es con cheques, certificados o si es con una transferencia o varias, igual los comprobantes para cerciorarse de que no fue en todo en efectivo, ¿no? Porque si no, o sea, el notario lo que te va a decir es que no puede ser en efectivo. Tienes que buscar otro mecanismo, pues, para pagar, ¿no? Y comprobar el origen del recurso y el destino, ¿no? Porque en efectivo eso no se puede comprobar. Ahora, ahí te va. Para los notarios viene una modificación donde dice que en virtud de que la fe pública reside originalmente en el Estado y su ejercicio se delega de conformidad con las disposiciones legales aplicables a los notarios. Dice que la prevención del lavado de dinero. Los notarios, bueno, van a aplicar lo que a ellos les corresponde de acuerdo a su, incluso a su propia legislación. Pero la actividad fedataria no implica que ellos participen en el lavado. No sé si me explico. Es decir, el notario va a establecer sus filtros y sus controles, pero si algo sale mal, pues, al final ellos no son responsables porque los que realizaron la operación, pues, es el que vendió la casa y el que la compró. Ellos nada más dan como fe pública. O sea, no se les va a involucrar de manera directa en un delito. ¿Y por qué el comentario? Porque, por ejemplo, un notario en uno de los cursos que yo hice de estos temas me platicó, me dice, mira, fíjate que yo vine a este curso porque sí estoy muy preocupada con eso de los controles porque, dígate, que me llegó un caso de una propiedad igual. O sea, se cuenta que yo los entrevisto, después de dos entrevistas, pues, ya hicimos la junta ya formal para la operación, etcétera. Pero precisamente en esta pregunta mágica, ¿no?, de que cómo le va a pagar y todo, yo desde la primera entrevista yo les dije que no se podía pagar el inmueble en efectivo. Y preguntaron por qué y todo, pero bueno, ya al final como que yo di por sentado que lo habían entendido. Entonces, el día que vamos a firmar el contrato, yo les pido que me exhiban la forma de pago y en ese momento me entregan un cheque por la cantidad. O sea, que se me hizo raro porque, pues, es una cifra de varios ceros, ¿no? Pero bueno, me entregan el cheque y el cheque ahí con los cruzados y todo, pero bueno, con este cheque se va a pagar. Entonces, yo esa información del cheque, el número de cheque, el banco, etcétera, lo incorporo a la escritura. Y ya, con eso doy fe de que la operación no se pagó en efectivo. Y digamos que hasta ahí todo iba bien. Hace cuenta que se termina, o sea, es la junta, nos despedimos, bye bye, y el despacho de este notario es todo un piso, entonces abarca toda la manzana. Entonces, él me dice que, pues, de repente le da por fumar. Entonces, dice, hace cuenta que yo me voy al otro extremo de la oficina para no contaminar con el humo porque hay gente que le molesta, entonces me voy a fumar. Y estoy en la ventana fumando y de verdad, me dios de cuenta que como que el coche lo dejaron estacionado del otro lado, ni siquiera se esperaron. O sea, yo no entiendo por qué lo hicieron exactamente ahí, pero bueno, ahí en la esquina donde estaba el coche estacionado, yo veo que le entregan el maletín, yo me imagino que con el efectivo a la persona, a la que vendió, y ahí veo que rompe el cheque. Entonces, él estaba preocupado porque dice, a ver, yo puse que se había pagado la operación con un cheque, pero estoy viendo que lo están rompiendo afuera de la notaría. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Y yo, algo que le explicaba al notario, digo, bueno, es que tú no eres la mamá de ellos, o sea, no, la ley todavía no te obliga a que tú los acompañes al banco a que depositen el cheque o que certifiques que pasó la transferencia. No, eso ya no, o sea, eso ya no está dentro de tus atribuciones. Por eso se hace la aclaración en esta modificación, ¿no?, a los notarios. Pero bueno, otro de los cambios importantes en materia de la ley antilavado es que vamos a encontrar que vienen nuevas actividades. Entonces, nosotros, del lado izquierdo, tenemos la redacción como está actualmente en la ley. Si tú lo buscas hoy, eso es lo que vas a encontrar. Y del lado derecho, lo que vamos a ver es cómo lo modificar, ¿sale? Entonces, sí es muy importante que lo tomes como con reserva porque esto, hasta que no se publique en el día oficial, pues no va a ser, ¿no?, definitivo. Pero ya se está cocinando. Y bueno, nada más aquí rápido para checar sus preguntas porque si no luego se me junta. Dice Víctor Arias, dice, si se vendió una casa, el que compra puede pagar directamente el Infonavit en efectivo 800 mil pesos, este, ¿qué implicaciones tendría el dueño de la casa que está vendiendo dicha propiedad? Este, mira, lo que sucede es que cuando, tú puedes ser que a través del Infonavit, el Infonavit ya es una actividad que reporta. O sea, es decir, el Infonavit es, se considera como parte del sistema financiero y ellos también tienen sus controles y sus filtros. Obviamente no van a permitir, o sea, yo no puedo llegar como hija de vecino, a ver, aquí Infonavit y tú pagaré, no. Para que yo pueda hacer el uso de ese servicio, pues tengo que ser trabajador, tengo que acceder al crédito. O sea, ya hay varios filtros que hace el Infonavit para permitir el pagar, entonces, una cantidad en efectivo. Pero el filtro ya lo hizo el Infonavit. O sea, acá en lugar del notario, el Infonavit es parte de los entes que generan esos filtros. Entonces, no hay un riesgo para el que vende porque, pues, eso ya lo filtró el Infonavit. Incluso hasta te ayuda, ¿no?, que intervenga o sistema financiero o el Infonavit. Igual pasa con los bancos. O sea, si se meten a la página de Control 2000, van a encontrar una sentencia sobre los depósitos en efectivo bien interesante porque, por ejemplo, puede ser el caso de que la persona diga, ¿sabes qué?, te voy a depositar en efectivo a tu cuenta. Yo tengo cuenta en Bancomer, tú tienes cuenta en Bancomer, y yo te deposito en efectivo. Voy a poner una cantidad, este, 800 mil pesos, ¿no? Oye, Penny, pero a ver, ¿qué no se supone que arriba de cierta umbral no está permitido que la operación se pague en efectivo? Sí, pero a ver, aquí hay una cosa bien interesante. Hay una sentencia que establece que el sistema financiero tiene sus controles propios antilavado, independientemente de la ley. Entonces, el banco no va a permitir que cualquier persona deposite en efectivo. O sea, para que hagas un depósito arriba de 100 mil pesos en efectivo, tú debes de ser cuentaviente de ese banco. Y para que seas cuentaviente de ese banco, pues el banco ya te filtró, ya tiene tu expediente, ya... No sé si me explico, entonces no es cualquier hijo de vecino, y de pronto, si hay un control adicional, está permitido de pronto, a lo mejor, el rebasar el umbral, pero es porque se justifica por otro control que ya tiene, en este caso, el ente de sistema financiero. Ay, perdón, es que... Acá ya se me movió... Ay, perdón. Ah, ya, ya leí la del Infonavit, perdón. Es que se me movieron todas las preguntas. Este... Me dice Mercedes, necesito una asesoría. ¿Cómo te contactamos? Este... Bueno, si me... Si me pueden ayudar, por favor, no vas a poner mi correo electrónico. Es... Penelope Castro Fiscal... Arroba Hotmail.com Y por ahí me puedes contactar, Mercedes. Este... Liliana... Ah, no, perdón, Liliana dice... ¿Nos pueden pasar el link donde podemos encontrar el material? Bueno, sí, ahí sí pásenme ese link, porque yo no sé. Este... María José dice... La compra de dólares en efectivo para bióticos, que es esa actividad vulnerable. Sí, lo que pasa es que ya es actividad que reporta al sistema financiero. Reportan las casas de cambio directamente. Y sí, eso también se informa. Faustino dice... Si una persona física compró una casa, pero después de meses no presentó el aviso, ¿por qué muere? ¿Qué procedería? Ahí, Faustino, bueno. Lo que puede... Bueno, a ver, el aviso no lo va a presentar. Cuando son operaciones entre particulares, es decir, cuando no abarca el tema público en general, ya con la información que presenta el notario es más que suficiente, ¿sale? Entonces, digo, yo no le veía ningún problema. El que presenta los avisos aquí, a estos avisos a los que yo me refiero, son avisos masivos. Y son para cuando las operaciones son ejercidas de manera profesional o hacia el público en general. Heidi dice que si voy a dar el curso de la carta porte. Si Dios quiere, sí, miren. Es que les voy a platicar. A ver, ayúdenme, porque aguárense que yo no soy la directora de la capacitadora. Yo no soy la directora de CAFiscal. A ver, yo quiero dar un curso, sí, de los nuevos complementos, porque vienen dos. Y los comprobantes fiscales. El tema es que, pues es que ya soy profesora de la NAWAC. Entonces hay días que ya tengo bloqueados. Ya regresé otra vez a hacer MIS. Entonces hay solamente unos días que tengo disponibles. Entonces yo propongo fechas con la capacitadora. Ojalá se acepte que sea un miércoles para que me permita dar el curso. Y con gusto les doy el curso de la carta porte. Porque está de verdad, está increíble el complemento. Increíble. No das crédito del nivel de control que quiere tener la autoridad. Pero bueno. Entonces, siguiendo con ese tema de las actividades vulnerables. Vamos a ver las nuevas, ¿sale? Respecto de las nuevas actividades. La fracción cuarta se refiere al tema de los préstamos. Actualmente, los préstamos que se informan son solamente cuando existe un ofrecimiento. Cuando hablamos de la palabra ofrecimiento, es a lo que yo me refería. Es a cualquiera que pase. Es decir, es al público en general. Y dice que es el ofrecimiento vital o profesional de operaciones de mutuo. ¿No? Bueno. Con o sin garantía de entes que no sean parte del sistema financiero. Entonces, cuando, como las características eran, bueno, ofrecimiento es al público en general. Y que fuera de manera profesional, pues no es a cualquier persona que prestara. O sea, a entes, por ejemplo, como las casas de empeño, que son las que se dedican de pronto a ofrecer, ¿no? Préstamos o créditos al público. Así estaba en la ley. La modificación, si te fijas, le cambia la palabra ofrecimiento por la palabra celebración. Y entonces dice ahora, la celebración habitual o profesional. ¿Se acuerdan que desde diciembre de 2019 está el tema de que los contratos deberían de llevar el requisito de la fecha cierta para considerarse como oficiales? Y el tema de que tú un contrato lo esleves a escritura pública y ya lo convierte en algo profesional. Entonces, dice, la celebración habitual o profesional de operaciones de mutuo, garantía, préstamos o crédito, igual por parte de entes que no formen parte del sistema financiero. Dice, por virtud de las cuales se pone a disposición del cliente o usuario una suma de dinero igual o superior a 805 UMAS, que más o menos son como 70 mil pesos. Entonces, esto está muy grave. ¿Por qué? Porque cualquier préstamo arriba de 70 mil pesos, ¿qué crees? Ya se va a tener que informar. Y ojo, aunque no sea con el público en general, porque ya no dice la palabra ofrecimiento, ahora dice celebración. Entonces, tómalo en cuenta, hay un contrato donde se formaliza un préstamo arriba de 70 mil pesos, eso ya va a ser actividad vulnerable. Por eso, les decía, a ver, cada vez van a abarcar como más a más población. ¿Qué otra operación vulnerable viene? Bueno, dice aquí la fracción quinta, la realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, dice, así como de intermediación en la transmisión de la propiedad. Es decir, no solamente es por el hecho de que construyas y vendas las casas, por ejemplo, no. También a los que intervengan en la venta de esa casa. O sea, me refiero incluso a las personas físicas, que son como los agentes vendedores, que cobran una comisión por mostrar la casa y por... Esos también ahora ya son giro vulnerable. Incluso también le agregan una fracción quinta bis. Y también los desarrollos inmobiliarios también van a tener que reportar, no solo por el tema de cuando vendan las casas o los inmuebles, sino también por la recepción de recursos. Es decir, pues yo te decía, no solamente es por el tema de, a ver, ya vendí la casa y a quién se la vendí, no. A ver, ok, ¿y cómo construiste? ¿Quién te financió? ¿Pediste prestado? ¿Aportaron capital? ¿Te sacaste la lotería? A ver, ¿cómo estuvo? Pero también queremos conocer de dónde provino el recurso para que tú hicieras ese desarrollo inmobiliario. Entonces también eso se va a considerar actividad vulnerable. La prestación habitual o profesional de servicios que presten las federaciones o asociaciones de fútbol mexicano, los clubes, este, híjole, hay todo un tema, eh, con la, incluso este tema de que los futbolistas, ¿no? Que se los prestan, los rentan y el marketing asociado, ¿no? A los equipos. Eso, todo eso ya va a ser actividad vulnerable, obvio, por, 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 por varios eventos conocidos. Entonces, y ojo, eh, este, dice, se dan objeto de aviso ante la secretaría cuando el monto del acto operación mensual sea igual o superior a cincuenta mil pesos, no, pues cualquier operación, ¿no? Vinculada a, a los equipos de, de fútbol, esos ya son actividad vulnerable, los que realizan avalos. Por eso te digo, a ver, todo lo involucrado a la venta de inmuebles, ok, oye, ¿qué vamos, qué vas a vender la casa? Ok, y lo primero que te piden es, pues, un avalúo, ¿no? ¿Cuánto vale? El que te realice el avalúo, ese también ya va a ser actividad vulnerable. Ojo, eh, la constitución de personas morales también, este, o su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital, también eso ya va a ser una actividad que se va a estar reportando constantemente. O sea, todos los movimientos en la estructura vigente de las personas morales, eso también ya se va a reportar. Entonces, si te fijas, vi de nuevas, nuevas actividades, y ya con esas, ¿eh? Con esas va a haber para dar y repartir, porque cada vez abarcan a más sectores de la operación. Este, dice una pregunta. Este, si un minero muere y deja lotes mineros, pero su familia no tiene idea sobre su situación fiscal, se sugiere que tengan acercamiento ante la autoridad o podrán arreglarlo directamente con un notario ante la venta de esos lotes. Es que hay que ver, porque, bueno, si la persona murió intestada, pues sí, es todo un tema. O sea, híjole, es que aparecen luego estas cosas. A ver, no le quiero echar sal al café, pero he tenido experiencias donde de pronto aparece que el señor tenía otra familia y otros herederos, y se vuelve esto un cuete, de verdad, un cuento de nunca acabar. Pero, bueno, si de alguna manera no existen esos otros herederos o menores de edad o algo que complique el tema de que a lo mejor la persona fallecida murió intestada, pues sí, se inicia un juicio de sucesión y sí lo pueden arreglar. Este dice José Vera, dice, pero dice la celebración habitual. ¡Ay! A mí me encanta eso. A mí me encanta cuando me preguntan esas cosas, José, porque te voy a explicar algo. El tema es que no definen la palabra habitual. A ver, te comento. Hay parejas que tienen 40 años de casados, y si tú les preguntas para ellos qué es habitual, pues habitual te van a decir, no sé, cumpleaños, navidad, eso es habitual. Pero si tú le preguntas a una pareja que está recién casada, que es habitual, pues ¿qué te va a responder, José? No sé, todos los días, ¿no? A lo mejor hasta tres veces al día, no lo sé. El tema es que la ley no define que es habitual, pero el tema es que, ojo, que dice habitual por el tema de la frecuencia, si es que nos vamos a guiar por la frecuencia. Y dice, oh, profesional. Entonces, a ver, si es frecuente, me avisas. Oye, es que no es frecuente, nada más fue un préstamo que le hizo la empresa A, la B, y le prestó, no sé, 300 mil pesos, pero fue un préstamo. O sea, nada más fue uno. O sea, no es habitual, no es frecuente. Sí, pero hicieron un contrato. Y como ya ves que el SAT dice que el contrato para que tenga validez, pues que lo lleves al notario para que le certifique las firmas, ese es el tema de la fecha cierta, y ahí ya se convirtió el contrato simple en un contrato profesional. Entonces, de todas maneras me vas a informar, no por la frecuencia, no porque sea habitual, sino porque elevaste el contrato de escritura pública. Y rebasa de 70 mil pesos, me vas a informar. Entonces, ojo, José, ¿eh? Porque te dice una u otra condición. Ese es el problema de la ley antilavado, que al final caes, o sea, al final vamos a caer. Víctor Arias dice, ¿los préstamos entre empresas arriba de 70 mil pesos se deberán de reportar? Sí, o sea, por eso te les di a ver aguas, porque cuando esto se publica en diario oficial, casi todos los préstamos van a caer, ¿no? Y sobre todo entre las empresas, o de socios a empresas, ¿no? O del accionista, y viceversa, igual. Varias van a caer, porque es un umbral muy bajito, ¿no? 70 mil pesos. Hilda Castro dice, disculpa, cuando hace un contribuyente que únicamente tiene ingresos por arrendamiento y tiene ahorros que han reunido durante años, ¿no? Y otorga préstamos a sus hijos o a particulares sin que cobran interés. También tendría que darse de alta, pues depende cuánto preste. Es que no sé si les presta 5 mil, 100 mil, pues no. Pero si ya de pronto presta estas cantidades y hace un contrato y lo formaliza, pues sí. Es que eso es lo que va a empezar a pasar. O sea, hay operaciones que antes permanecían ocultas y ahora ya no. Por eso es el motivo de la reforma a esta ley. Dice, perdón, ¿a partir de qué monto debes informar el préstamo? ¿Y con qué frecuencia? A ver, olvídate de la frecuencia, porque dice habitual o profesional. Si ya está, si se alabora un contrato ya es profesional, ¿sale? O sea, con una, con una. ¿Y a partir de cuánto? 70 mil pesos. 70 mil pesos. Entonces, o sea, es, va a ser muy, o sea, bajaron el umbral, si te fijaste. O sea, le cambian la palabra y le bajan el umbral. En el régimen de arrendamiento existe un monto para identificación y otro para el aviso. Acumularon seis meses. ¿Me podría explicar cómo funciona? A ver, a ver, esto de los arrendadores está bien curioso. A ver, hay un umbral para identificar al cliente y entonces ya desde ahí ya eres una actividad vulnerable. Desde que tengo que identificar. O sea, cómo te llamas, a qué te dedicas, qué haces, estudias o trabajas, todo eso. Y ya cuando rebases cierta cantidad, entonces ya no solamente te identifiques, sino que ahora te voy a acusar, o sea, te voy a avisar. Bueno. En el caso del arrendamiento, el arrendamiento es la única fracción de la ley, del artículo este 17 de la ley antilagado. El arrendamiento es la fracción 15. Y el arrendamiento es la única actividad que sí menciona la palabra mensual. Entonces ahí nos vamos a ir por el umbral mensual. ¿Por qué el tema de los seis meses? A ver, aguas. Lo de los seis meses es porque a veces no te pagan la renta. Es decir, si tú cobras una renta de 130 mil pesos, vamos a ponerle 150 mil pesos al mes, ya desde arriba de 130 mil ya, ya hay que identificarlos. O sea, ya. Oye, Penny, es que yo compro una renta de 150. No, pues ya, porque rebasa de 130 mil. Entonces ya lo identificas. Nada más que, ¿qué pasa? Que es que no me ha pagado la renta. Ok. Si no te ha pagado la renta, sí lo identificas, pero de momento no lo vas a avisar hasta que no te pague. Entonces el seguimiento de los seis meses es porque cuando te llegue a pagar la renta, vamos a suponer que te paga de a poquito y te paga 10 mil y luego 20 y luego 30. O sea, si te paga de a poquito, pues no, o sea, tienes que esperar a rebasar el umbral de 230 mil para entonces ya presentar el aviso. Con dos meses de renta que te pague, pues ya rebasaste. Por eso es que hay entes de arrendamiento que no se esperan a rebasar. Dice, a ver, si me paga la renta cada mes, yo sé que en seis meses voy a rebasarlo porque cada mes me paga 150. Aquí el umbral de los seis meses es por si no te paga la renta, entonces te esperas y entonces cuando ya te pague y ya rebases, entonces ahora sí ya lo informas, pero hasta que te pague. Así es como funciona esto de los umbrales. Pero ya desde que la renta mensual rebase el primer umbral, ya eres sujeto. O sea, ya. Desde ahí ya te tienes que inscribir y cumplir con todas tus obligaciones. Ahora hablando de las obligaciones, está cañón porque resulta ser que hay algo que yo le llamo pitufiavisos de emergencia. ¿Qué es eso de los pitufiavisos? A ver, les explico. Me voy a adelantar y ahorita me regreso. Y ahorita hacemos lo de las voces del concurso para que me den chance los de en el chat. A ver, les platico. Resulta que A ver, nomás permítame un momentito. Ok, ya. Ok. Ya está la lámina. A ver. Esto que estamos viendo es parte de los avisos que se llenan. Los avisos llevan alerta. Lo que yo quiero que veas son las alertas porque, por ejemplo, en el caso de las rentas, hay alertas, por ejemplo, donde el cliente se ofrece a pagar las rentas por un tiempo indeterminado pero sin una justificación y las quiere pagar en efectivo, por ejemplo. Hay una alerta donde a lo mejor dice el pago de las rentas del inmueble es realizado por un tercero sin relación aparente. O sea, imagínate que de pronto a ver, ¿a nombre de quién hacemos el contrato? No, pues a nombre de PIN. ¿Y quién va a pagar la renta? No, pues la va a pagar otro chavo. ¿Y por qué? Pues si la cliente es PIN ¿y por qué va a pagar otro señor? No sabemos, ¿no? Pues porque quiere, no lo sabemos. Entonces, eso, a ver, a lo mejor tiene una justificación pero si no hay una razón aparente entonces se levanta una alerta. Entonces, a eso yo le llamo pitufiar avisos de emergencia. Cuando de pronto hay alguna situación dentro de la operación eso se manda dentro del aviso. Bueno, dice aquí la reforma que en caso de sospecha o de contar con información basada en hechos o indicios de que los recursos relacionados con los actos o operaciones pudieran provenir o estar destinados a un lavado de dinero real, bueno, se tiene que presentar el aviso no al final del mes sino a las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de esa información, ¿sale? Bueno, considerando las guías que se van a colgar, para este respecto pero dice también también deberán presentar en un aviso en el plazo señalado en el párrafo anterior cuando detecten que los actos o operaciones realizados no coinciden con el perfil transaccional del cliente en términos de reglas que van a publicar. Entonces, era lo que yo te decía, o sea, a lo mejor alguien, llega una señora a comprar una casa, un inmueble, pero estamos hablando de una casa a lo mejor de 8 millones de pesos y la señora pues no tiene trabajo, no tiene una cuenta bancaria, este, digo, no está hoy hablando ahí de discriminación pero pues de pronto ni siquiera puede justificar a qué se dedica o de dónde va a sacar el recurso para comprar esa casa y puede ser que ahí a lo mejor le venden la casa, ojo, pero en el aviso se va a generar una alerta y a eso se refiere el tema de prevención de riesgos. Incluso por esa misma razón ahora los entes involucrados tienen que desarrollar programas de capacitación por lo menos una vez al año porque requieren conocer un poquito más de estos temas y cómo poderlos filtrar porque pues al final se van a presentar en los avisos, contar con sistemas automatizados que les permitan precisamente este llevar a cabo un monitoreo de los actos, el filtrado, cuáles rebasan o cuáles no rebasan el umbral, o sea, estamos hablando de que ya se requiere que hasta se preparen en estos temas y por eso es que para mí resulta muy, muy importante que tú conozcas por qué funciona así y que tengas en cuenta que al final hay nuevos controles que cada vez van a ser más evidentes y más generalizados. Entonces, por esa razón los invito, digo, todavía no terminamos el curso, pero sí los invito a que se capaciten un poquito más en estos temas. Existen varios cursos que yo he dado sobre estos temas de talleres antilavado, resultan muy interesantes, pero sí, sí va a ser necesario que ahora que se publique la ley, pues estemos más en contacto con cuáles van a ser esos nuevos controles y nuevas guías, porque el SAS va a sacar las nuevas guías también de prevención de riesgos para que estemos con más al tanto. Pues yo les decía al inicio del curso, a ver, yo no los voy a felicitar por ser contadores porque ya no vamos a ser contadores, ahora requerimos un nivel superior, ahora requerimos ser coaches, y entonces, a ver, de una vez, porque si no se me va a olvidar y de repente se nos va el tiempo, a ver, vamos a regalar, a ver, vamos a regalar una membresía anual acá fiscal, y vamos a regalar tres accesos al curso que voy a dar, primero Dios, el 2 de junio, por el tema de la subcontratación, vamos a hablar de la extinción de la subcontratación, y vamos a dar tips para los patrones que aún siguen en negación, eso lo vamos a ver, si Dios quiere el próximo 2 de junio. Entonces vamos a regalar cuatro premios, el primero, pues es la membresía anual, y los otros tres, pues son tres accesos al curso. ¿Cómo se va a dar el premio? A ver, voy a hacer una pregunta, los cuatro primero que contesten en el orden en el que entren, el primero se lleva la membresía anual, y los otros tres, pues los accesos, entendiendo que, bueno, si por alguna razón el que se saque la membresía anual, pues ya tiene la membresía anual, por lo mismo que le demos otra, entonces a lo mejor ahí hacemos una negociación, pero bueno, ¿en qué consiste la pregunta? Para que comiencen a contestar, aprovechando que estamos hablando aquí de los contadores y de por qué requerimos una preparación adicional en estos temas, ya vimos que no es como un tema complicado, pero sí es más delicado, porque no es una ley fiscal, es una ley con otras características, te tienes que fijar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en cómo está vestido, cuánto gana, o sea, ya hacer otra clase de preguntas. Entonces, a ver, para que se saquen el premio, la pregunta es la siguiente, yo les comenté al inicio del curso que no los voy a felicitar porque ya no vamos a andar diciendo que somos coaches, perdón, que somos contadores, ahora vamos a decir que somos coaches, y somos coaches por el tema de los esquemas reportables, ¿se acuerdan? Que los esquemas reportables son una declaración informativa que presentan los asesores fiscales, entonces para que el sistema del Sando nos detecte como asesores fiscales y nos requiera, pues por eso es que ya no vamos a decir que somos contadores, pero a ver, los esquemas reportables están contenidos en el Código Fiscal de la Federación, las bases de cómo se declara y en qué operaciones se declara. Entonces, hubo un decreto que se publicó este año que fue el que dio la base económica, la cantidad para decir solamente los que rebasan este umbral son los que reportan y presentan esta declaración, los que no, no, y entonces con base en ese decreto mucha gente ya quedó fuera de presentar la declaración informativa de esquemas reportables, porque nada más es para asesores fifís y contribuyentes fifís, no es para cualquiera. Entonces, lo que yo quiero que me digan es, ¿cuándo se publicó ese diario oficial que da el umbral para presentar como beneficio fiscal esa operación y que se considere entonces esquema reportable? ¿Cuándo se publicó? Ya me están llegando las primeras respuestas, no más ahorita que me ayuden a filtrar mis amigos en cabina, esos son los que se llevan el premio. Gracias por contestar. No estuvo muy difícil, pero, pero pues sí ya, había que conocer, ¿no? Porque yo quiero que ya no digan que anden, o sea, ya no digan que son asesores fiscales y que son contadores, de ahí deriva todo este tema de que ahora somos coaches, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, siguiendo entonces con este tema, nada más para que Inayeli me ayudes, por favor, a filtrar la respuesta, este, ya la puedo decir, ¿no? Porque pues sí, ya están los cuatro ganadores. No es diciembre, a ver, no, la fecha en la que se publicó el decreto que trae el umbral de los 100 millones de pesos de beneficio fiscal, que bueno, no es para cualquiera, se publicó el 2 de febrero, precisamente el día de la candela, es que yo tengo ganas de tamales, entonces por eso me acordé de la fecha, 2 de febrero de 2021, entonces, pero ya llegaron, ya llegaron las respuestas, entonces nada más a Inayeli, ayúdame a filtrar para que ahorita anuncies a los ganadores, por favor, y bueno, continuando entonces con este tema de las, de las reformas, a ver, lo que va a empezar a pasar, además de las nuevas actividades y de las nuevas atribuciones que va a tener inteligencia financiera, es que van a coordinar sus funciones con la Guardia Nacional, por eso te digo que trae muchos tintes socialistas esta, esta reforma, este, pues para que la Guardia Nacional, cuando sea necesario, pues se meta a poner orden, ¿no?, cuando sea necesario, y se van a establecer contramedidas cuando en el ejercicio de sus atribuciones identifiquen a un país que representa un riesgo en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento de terrorismo y dichas contramedidas deberán ser proporcionales al riesgo identificado, entonces está muy interesante porque, bueno, de pronto si hay un país con el que a lo mejor exista tener operaciones, ese tema representa un riesgo para México, pues se van a prohibir, entonces es también como un arma de doble filo, ¿no?, porque ya ven que de repente le agarraron tirre a los chinos, ¿no?, por el tema de la COVID, pues imagínate, entonces estas dos no tienen correlativos, son atribuciones nuevas, este, pero pues me preocupan porque ya tienen otra clase de fines y de tintes, ¿no?, yo creo que es la razón por la cual tenemos que salir a votar el próximo 6 de junio porque de lo contrario esto se va a volver en un tema nada más de ubicar fuentes de riqueza y de pronto embargar patrimonios a lo loco, yo lo veo hasta peligroso este asunto, pero bueno, sin el ánimo de ser así como un tema político, también, como les comentaba, se va a buscar tener más identificado cómo están organizadas las personas morales en este país, conocer cuál es su estructura vigente, tener en cuenta cómo operan, quiénes son sus miembros y sus accionistas o socios son accionistas también a su vez de otras personas morales y cómo interactúan con otras personas morales, entonces hay todo un capítulo nuevo sobre el beneficiario final donde vamos a encontrar un artículo muy interesante el 33bis que establece que las sociedades mercantiles deberán atender los requerimientos que realicen las autoridades competentes conforme esta ley, es decir, Unidad de Inteligencia Financiera ya puede girar, podrá girar requerimientos ya a todas las personas morales en este país y qué les va a preguntar y pues lo que se les ocurra pero dentro de eso las preguntas van a girar en torno a determinar claramente quién es su beneficiario final y dice aquí cuando se realiza la transmisión de dominio o constitución de derechos o de cualquier naturaleza sobre títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales mercantiles éstas deberán presentar aviso respecto de la inscripción en el libro de registro de la sociedad hemos visto en otros cursos sobre todo en el de fiscalización el libro virtual de socios y accionistas eso ya se presenta en la Secretaría de Economía entonces el acuse de ese libro es parte del requerimiento que te pueda poder solicitar la Unidad de Inteligencia Financiera cuando todo esto se apruebe por eso hay muchos controles ahora que giran en torno también a este plan maquiavélico y de control que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera entonces híjole amigos para terminar con este curso con esta pequeña charla el día de ayer se publicó en el diario oficial un nuevo formato los invito a que lo revisen o sea no le traten de entender nada más revísenlo para que se den una idea porque este nuevo formato incluso lo puedes consultar en la página de Contos 2000 en el blog ahí ya está publicado si lo quieres bajar este formato se da a conocer el mismo día en que se publican las reglas del registro público ante la Secretaría del Trabajo de los servicios especiales especializados en materia de subcontratación el mismo día se publica y no es una coincidencia efectivamente estos entes de subcontratación permitida que son los de servicios especializados además de registrarse ante la Secretaría del Trabajo que creen que van a presentar aviso al portal Antilabad este aviso nuevo entra en vigor el primero de septiembre si Dios quiere que lleguemos a ese día de 2021 ahorita vamos a estar en transición porque hay entes que ya estaban informando outsourcing que todavía acuérdense que son tres meses de transición entonces hasta el 31 de agosto todavía se puede utilizar el aviso viejito pero el nuevo entra en vigor el primero de septiembre y se entiende que solamente se va a quedar para las outsourcing permitidas que son las de servicios especializados entonces este nuevo aviso trae ya información sobre qué tipo de servicios es el que se presta o sea hay un catálogo de servicios para elegir se va a indicar por qué es especializado y algo interesantísimo que no traía el aviso anterior también se va a informar cuántos empleados se utilizan en el servicio para justificar el tema de la subcontratación y el número de operaciones financieras que se reportan junto con este tema de las outsourcing entonces acuérdense que las outsourcing también se consideran una actividad vulnerable por el tema de la administración de recursos de un tercero en este caso pues administro la nómina de un tercero pues es que se convierten en una actividad vulnerable pero aunque son ahora especializadas también van a presentar ahora un nuevo formato un nuevo aviso en el portal antilavado si Dios quiere a partir del primero de septiembre es cuando entra en vigor este aviso entonces no es un tema sencillo amigos porque los contadores o los abogados que de pronto piensan que es un tema aislado cuando yo comento estos asuntos de lavado de dinero ¿no? los controles cada vez son más frecuentes y cada vez están más involucrados al tema de muchas operaciones que son habituales frecuentes eso de que antes eran solo ciertas actividades ahora cada vez vamos a ver que se abre para nuevas actividades y nuevos controles gracias pues a la injerencia de la unidad de inteligencia financiera ¿de acuerdo amigos? entonces híjole pues qué plática tuvimos el día de hoy espero no haberlos asustado con estos temas y sobre todo con esto ¿no? porque creo que no lo habían considerado el aviso al portal antilavado de las outsourcing permitidas y todo lo que conlleva el ser un servicio especializado y la subcontratación de personal no lo habían considerado pero bueno es parte de lo que ahora nos tenemos que preparar por eso es importante que vieras de qué se trata porque si te fijas es algo un poquito más avanzado que nada más presentar el aviso al portal de la Secretaría del Trabajo o sea aquí hay otro tipo de controles y expedientes y riesgos que tendríamos que prevenir entonces amigos bueno pues si Dios quiera nos vamos a volver a ver en otra plática si Dios quiera a lo mejor ya nos veremos en un curso presencial no lo sé aquí dependen de nuestros amigos de CAFISCAL porque yo los veo todavía con muchas reservas ¿no? con esos temas de los cursos presenciales pero bueno si Dios quiere nos vamos a volver a ver y a saludar de manera personal si no pues a través de otro curso en línea gracias por haberme acompañado en esta celebración especial acuérdense que no los voy a felicitar por ser contadores porque ya no vamos a decir eso ya somos coaches acuérdense pero siempre me gusta compartirles un versículo bíblico ¿no? que tenga que ver con el tema que hoy abarcamos y acuérdense que mi libro favorito de la Biblia es Eclesiastes me encanta ese libro y precisamente del capítulo primero de Eclesiastes extraigo este versículo que dice así francamente mientras más sabiduría más problemas mientras más se sabe más se sufre y creo que eso es lo que nos pasa a los contadores que nos capacitamos porque pues uno lo hace con el ánimo de ser mejor y aprender un mejor consejo pero entre más te dicen o más conoces hasta como que da más miedo ¿no? yo a veces pienso ¿no? este crece más el dolor entre más sabiduría adquirimos pero es parte de nuestro trabajo es parte de este servicio de coacheo hacia los empresarios entonces yo los felicito por destinar el día de hoy un espacio para conocer un poquito más sobre nuevas herramientas que creo que necesitas adquirir para expandir tus servicios a otros niveles y porque la inercia hacia allá nos lleva gracias por haberme acompañado nos vemos en una próxima ocasión y nada más este Nayeli si me puedes ayudar este pues con la despedida por favor y ayudarme a decir quién se ganó quiénes se ganaron el bueno la membresía y los las tres accesos a los cursos por favor si Dios quiere nos vemos hasta la próxima no me despido si escucharon aquí les ofrezco una disculpa porque pues hay gente que me dice oye Penny se escuchaban ruidos lo que pasa es que estoy aquí con Calista se las presento miren acá está dormidita ahí está mi perrita entonces bueno es la que se quedó acompañándome ahora que mi esposo partió fue su último regalo de aniversario entonces bueno aquí es la que está roncando no era yo era Calista gracias por tenerme paciencia también a Calista y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima muchas gracias maestra muchísimas muchísimas gracias como siempre este pues le agradecemos por unirse a la celebración del mes y del día del contador reciba también usted nuestra felicitación y reconocimiento por ser parte de esta familia le voy a platicar quiénes son los ganadores ok en el orden estricto en el que fueron contestando nuestros participantes tenemos en primer lugar a Heidi Ochoa la contadora ya tiene membresía entonces el regalo que le vamos a hacer son el dúo de leyes si por favor si se pueden poner en contacto con nosotros a través de este chat de zoom para contactarlos y solicitar los datos que necesitamos nosotros para hacer este envío por favor contadora Heidi Ochoa la contadora Hilda Castro es la ganadora de la membresía premium de la capacitadora también si nos puede regalar aquí un teléfono para para ponernos en contacto con usted por favor siguen los tres ganadores de la sesión de outsourcing del próximo 2 de junio en primer lugar está Heidi Olivares Jeudi Olivares Sandra Romero y Beatriz Salomón ok también necesitamos un correo o un teléfono pues para hacer los registros correctamente le parece bien maestra ya son los los ganadores de esta charla que usted nos nos regaló por este día muy bien muchas gracias no muchas gracias a todos ustedes y aquí les estoy compartiendo mi correo electrónico para este pues para que este no sigamos sigamos en contacto me están preguntando también del material este me parece que ya se los colgaste en allí si el material lo lo bueno lo pegué aquí en la plataforma para que lo pudieran descargar y si nos permiten terminando estas charlas gratuitas que todavía tenemos una a las dos de la tarde con el maestro Juan Carlos Victorio les pasemos el envío de su material por correo a todos nuestros participantes muy bien para que este ya lo puedan tener directamente en su correo si lo puedo volver a poner aquí en la plataforma para que lo puedan descargar y si no de cualquier forma por correo se les hace llegar ok muchas gracias maestra que esté muy bien un abrazo hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.